Muy buenos días, yo soy mamá de un niño de materno que está en el programa Velasco. Yo consiento que la guardería es muy bonita y aparte que les enseñan mucho a los niños. Por ejemplo, yo tuve una niña de un año y medio que hoy ya tiene 11 años, sacando buenas notas, aprendió a leer y a escribir allí, aprendió a hacer todo. Ahora lleva el primer lugar en la escuela y en ese caso llevo al niño también de año y medio, que también espero que lleve el mismo comportamiento de la niña y estudie como ella está haciendo ahorita. En el hogar mucho les ayuda a los niños para que ellos aprendan a ser grandes personas en el futuro. ¡Gracias por dar un abrazo!